¡Hey! Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien porque yo estoy muy contestado a ver en un vídeo más. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con la serie de Pokémon Esmeralda, que la verdad tuvo un buen recibimiento, 5 visitas y un like. Y un comentario que la verdad es algo, a lo mejor mínimo para muchos youtubers, pero para mí es muy agradable ver eso. Y bueno, verán que tengo el Pokémon este, el Torchic, y ya lo subí al nivel 10, no sé si lo tenía hasta ahí. Lo que pasa es que tuve que volver a iniciar el juego, pero ya está bien, entonces lo subí un poco de nivel, un poco más. Y bueno, hoy vamos a continuar con nuestra aventura Pokémon, vamos a tapar muchos Pokémon porque así debe de ser esto, señores. Así debe de ser y tenemos que lograr tener muchos Pokémon. ¡Oh, Dios! Bueno, vamos a hacer nuestro primer enfrentamiento del episodio y vamos a aumentar la velocidad del juego con el espacio. Venga, vamos a hacer arañazo. De hecho, aquí tengo Asquaz. Ok, vamos a volver a hacer arañazo. Perfecto, muy bien, me gusta eso. Ok, Torchica, ¿no? 25 de experiencia. Nos falta la mitad para subir al nivel... al nivel 10, no, al nivel 11, pero yo sé que lo podemos lograr. O sea, en este episodio yo creo que hasta el 12 vamos a poder llegar de nivel. Y hoy vamos a atrapar a nuestro primer Pokémon. Quiero que sea el Piochena, ese el lobo, el que parece lobo. Ese lo quiero atrapar. Vamos a nuestra primer pelea Pokémon. Vamos a darle a un rápido avance. Perfecto. Para que no perdamos mucho tiempo también. Mira, yo quiero a ese, a ese que parece lobo, a este lo quiero. Ok, vamos a usar arañazo. Ahora que ya nos regalaron nuestras primeras dos Pokébolas, pues ya podemos utilizarlo, ¿no? Ok, vamos, arañazo. Perfecto. Muy bien. Torchica, no nos importa. Uy, casi subimos al nivel 11, ¿eh? Ok, ok. Adelantamos. Esto casi no es importante, son peleas comunes. Ok, vamos a ver si nos toca el Piochena este y lo podemos atrapar. No. Ok, entonces vamos a acabar con este rápido. Venga, arañazo. Perfecto. Acabamos. Con un toque, con uno nada más. Ok, vamos a atrapar a uno. No, a este tampoco. A este no me gusta. Vamos a darle arañazo y... No, no nos acaba. No, no lo matamos. ¿Otra vez? Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí ya subimos al nivel 11. Eso me parece muy bueno. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Dime que no lo mato con un arañazo. Dime que no lo mato con un arañazo, por favor. Uf, nos salvamos. Ok, ok. Vamos a mochila y vamos a atraparlo con las Pokébolas que nos regalaron. Vamos a usarlo. Perfecto. A ver. Ok, vamos a esperar. Esperamos, esperamos. Y lo tenemos, lo tenemos. Tenemos nuestro primer Pokémon. Y bueno, eh... Les dije que me dejaban en los comentarios si querían que pusieran un apodo al... Al siguiente... Al siguiente Pokémon que atrapemos. Y nadie puso nada. Solamente una chica puso un comentario diciendo... Buen video, sigue así. Le di like. Pásate por mi canal si quieres. Así que todos pasen de su canal. Sube Pokémon. Todos los que les guste Pokémon, pues pasen de su canal. Le estoy haciendo spam de un canal mucho más famoso que el mío. Yo lo sé, pero bueno. Vamos a ponerle su nombre del canal. De ella. Ya que fue la única que comentó algo. Pues lo ponemos en nombre de su canal. Ok, vamos a ver. ¿Quieres ponerle un mote a tu... Piochena? Y le ponemos que sí. Le ponemos Rosipo. Ok. Se llama Rosipo el canal de esta chica. Que la van a ver en los comentarios. Porque es la única, obviamente. Vamos a minúsculas. Y ponemos... Rosipo. Ok. Ya vi cómo se escribe. Ahora sí. Rosipo. Perfecto. Ok. Le ponemos Start. Le ponemos Fin. Ok. Ya tenemos a nuestro primer Pokémon. Ahorita no voy a entrenar a este Pokémon. Solamente voy a jugar con Torchy. Se me olvidan los nombres. Yo sé que... Que no soy muy bueno en esto de aprenderme los nombres de los Pokémon. Pero nada más vamos ahorita a entrenar a Torchy. Y entre cámaras yo voy a entrenar a Pochena, eh. Así que no se me... No se me pongan de jegos, por favor. A ver, la viñazo. Perfecto. Ok. No, 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 no. No nos bajes la velocidad. Todos nos vamos a ganar. ¿Qué le haces? Torchy 45. Muy bien. Vamos a hacerlo muy rápido. No, 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 no. No se te. Vamos a salir. Perfecto. Dije que nada más iba a utilizar a Torchy. Por el momento. Por el momento. Después ya vamos a entrenar al otro Pokémon. Para que ya... Pueda ser tan fuerte como Torchy. Y ya podamos utilizarlo para diferentes peleas. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí vamos a hacer un entrenamiento. Un pequeño entrenamiento. Perfecto. Un Piochena de nivel 3. Normal. Que nos encontremos en Piochena de nivel 3. Perfecto. Ya los arañazos nos tenemos muy bajos, eh. Así que tenemos que controlar eso. Ok. Acabo de empezar a entrenar. Muy bien. Vamos contra ese muchacho con la gorra azul. Muy bien. Tiene un zigzagón. Ok. Arañazo. Lo vamos a acabar rápido, eh. Grunir. Ok. Ok. Ya subimos el nivel 12 tan rápido. Les dije que en ese nivel iba a subir a este nivel 12. De verdad, porque no va a ir muy bien. Ok. Vamos. Tenemos que ir muy veloces. Ok. Esta niña me quiere retar. Vamos a retar a la entrenadora esa. Ok. Ok. A luchar contra la chica. ¿Quién sabe quién? Ok. Citagón es el Pokémon. Siempre utilizan a ese mismo Pokémon. No sé por qué. Es que no hay muchos Pokémon en esta esmeralda. Ok. Ok. Torchy ganó 50 puntos de experiencia. Ok. ¿Quieres cambiarnos? Perfecto. Vamos. Vamos con una gran velocidad. Ahorita lo estoy poniendo con gran velocidad. De hecho, no me acordaba que tenía Asquad. Uy. Me paralizó a Torchy, ¿qué? Tengo que llegar a un centro Pokémon para... Para... Ya iba a decir para arreglarlo, pero no. Es para curarlo de la parálisis. Ok. Vamos aquí. Perfecto. Vamos a curarlo. Ok. 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 Cúranme a los dos porque también Piochena estaba lastimado. No se curan cuando los... Cuando los atrapó. Ok. Vamos aquí. Vamos con mi padre. ¿Eh? Anda. Sí, Scrooge. Ya había... Ya habéis terminado con la mudanza. Me trabo un poco. Leyendo. Me sorprende que hayas llegado aquí sin guía. Ah, claro. Estás con un buen Pokémon. Claro. El Torchic es buenísimo. Es el que mata a todos los Pokémon. Entonces, ¿quieres entrenar Pokémon como yo? No, Cruz. Maravilloso. Tienes... También es mi mayor deseo. Por Dios, ya no sé. Ya no sé leer. Ya me tengo que regresar al Kinder. Eh. Yo quisiera conseguir un Pokémon, por favor. ¿Cómo? Ah, sí. Tú eres Blasco, ¿no? Blasco. Ah, no. Espérense. Es que a veces, como salen de repente las cosas y obviamente lo tengo que esperar para leer, pues me confundo mucho. Entonces, algunas veces cuando leo, le leo como terminación, pero de repente empieza otro más abajo y dice, bueno. Ustedes entenderán que ya saben jugar Pokémon. Ok. Me voy a quedar con mis parientes en el pueblo verdegal. Pensé que me sentiría solo ahí, así que quiero llevarme un Pokémon. Pero nunca he conseguido atrapar uno. No sé cómo se hace. Ya. Cruz, lo has oído, ¿verdad? Pues claro. Vamos por un Pokémon ahorita mismo. Ve con Blasco y asegúrate de que atrapa un Pokémon. Claro. Ven Blasco, te presto mi Pokémon. Blasco recibió el Shaxagón. Ven, todos tienen a ese. A ver, también te voy a dar una Pokéball. Adelante. Blasco recibió Pokéball. Wow, gracias. Dice Blasco. Cruz, ¿de verdad quieres venir conmigo? Pues vamos. Pues ya qué. Vamos de chismosos. Vamos a adelantarle un poquito a su pelea de Blasco. Ok. Los Pokémon se ocultan en la hierba. Alta como esta, ¿verdad? Sí. Por favor, obsérvame a ver si lo hago bien. Ok. Wow. Vamos a ver. Tiene a un Ralt. Adelante, Shaxagón. Vamos a ver su pelea. Usa placaje. Lo estamos haciendo muy rápido para que podamos abarcar mucho más en estos capítulos. Porque es un juego muy largo. Como les dije, el hecho de que sea un lugar muy extenso. Y aunque no tenga muchos Pokémon, una gran variedad de Pokémon para aterrar. Pues sí está bien que sea muy extenso al juego y muy extenso al territorio. Y así poder lograr hacer que estos Pokémon evolucionen y todo eso. Pero Blasco ya obtuvo su primer Pokémon. Vamos a ver lo que dice. Lo he hecho. He atrapado mi primer Pokémon. Perfecto, como yo. Ok. Tengo que darle, ¿ah? Muy... Cruz, muchas gracias. Vamos al gimnasio. Vamos. ¿Qué tal os fue? Gracias. Muy bien. Aquí tienes tu Pokémon. Cruz, gracias por acompañarme. Gracias a vosotros dos. He logrado atrapar un Pokémon. Prometo cuidarlo muy bien. Muy... Uy, mi madre me está esperando. Así que me tengo que ir. Adiós, Cruz. Ok. Muy bien. Si quieres segurar entre los mejores entrenadores, tendrás que hacer lo siguiente. Ves a estudiar Perica y desafía a la líder del gimnasio, Petra. Después ve a otros gimnasios Pokémon y derrota a sus líderes. Guarda las verdades que te den todos ellos. ¿Entendido? Como yo también soy líder del gimnasio, nos enfrentaremos algún día, Cruz. Pero solo será cuando sea más fuerte, claro. Ok, vamos a ver qué nos dice. Y eso... No vas a ir al gimnasio Pokémon de ciudad Perica. Se desafiar a un entrenador novato no tiene ninguna emoción. Nos dice el novato nuestro propio padre que... Eso es muy doloroso y nos rompe el corazón de oír eso de nuestro padre. Cruz, si quieres desafiarme, primero tendrás que ser mucho más fuerte. Lucharé contigo cuando hayas ganado cuatro medallas, ¿vale? Ok. No sé por qué hice esa voz extraña, pero... Creo que... Para imitar al padre, pues estaría muy bien, ¿no? Ok, vamos a ver si podemos comprar aquí Poké Balls. Y si tenemos dinero, vamos a comprar... Poké Balls, doscientas. Ok, vamos a comprar... A ver, ¿cuánto dinero tengo? Tengo dos mil, vamos a comprar cinco, ¿no? Perfecto, Poké Balls. Si quieres cinco, te costará mil. Ok. Tienes, muchas gracias. Perfecto. Ya compramos cinco Poké Balls. Y... ¿Dónde? Vamos a avanzar un poco. Vamos a hablar con los habitantes de esta ciudad. Ok. No recuerdo cómo se llama esta ciudad. A ver, dice... Norman se convirtió en el nuevo líder de nuestro gimnasio. Es Norman, señor. Norman es el nombre de mi propio padre. Eso es lamentable. Creo que ha traído a toda su familia desde muy lejos. Pues yo soy su familia. Combati contra Norman una vez, pero era demasiado fuerte. ¿Cómo podría describirlo? Se diría que se lo vive por y para los Pokémon. Ok. Ok, vamos a... Vamos a ver a este muchacho. Mira mi cara, se refleja en el agua. ¿Qué ves tú? La esperanza... La esperada sonrisa que... De quien espera llegar a ser campeón. Les digo que no se lee. Les digo que me voy a regresar al bendito Kinder porque no se lee. O la preocupada mirada del que no sabe si podrá llegar hasta el final. ¿Y qué ves en el reflejo de tu cara? Pues yo veo... Un pelo medio extraño. Con una banda medio extraña verde. Pues es medio extraño este sujeto. Pero... La verdad, pues es mi estilo. Así es el estilo del muchacho que protagoniza Pokémon. Y así lo deben de respetar. Ok. Viajar es maravilloso. Cuando era un pinpollo me recorrí el planeta de cabo a rabo. Ok. ¿Y por qué no nos llevas en una aventura del rabo al cabo? Ok. Ojalá pudiera irme de aventuras con algún Pokémon. Atravesar húmedas claderas. Descalar dos cosas montañas. Cruzar el mar embravecido. Explorar oscuras cuevas. Y a veces sentir mordiñas. Qué bonito es viajar. Pues nosotros ya vamos a viajar con nuestro gran Pokémon. El... Torchic. Torchic. Hola, Caracola. Hola, Caracola. ¿Qué te pasa, muchachos? Eres muy extraño. Tú no llevas mucho tiempo entrenando Pokémon, ¿no? ¿Sabes lo que hacen los entrenadores Pokémon cuando cambian de ciudad? Comprueban qué tipo de gimnasio hay ahí. Ok. Pues sí. Ay, Dios. Esto no. Esto ya 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 no. Ok. Vamos a avanzar. Ok. Me estoy equivocando de botón. Me estaba ocupando otro para caminar, pero... Muy bien. Bien. Se me acerca un hombre llamado... A ver, espérense. Deje que salga el nombre porque... Ok. A ver, dice... Déjame adivinar. Por tu forma de vestirse ve que entrenas Pokémon. ¿A que sí? Pues claro. Claro que quizás me equivoque. No tienes mucha mugre encima. Así que debes de tener poca experiencia o incluso ninguna. Me estoy recorriendo a la región en busca de grandes entrenadores. Siento haberte hecho perder tu tiempo o mi tiempo o algo así. A ver, no entendí esto. Entonces significa que los... Los entrenadores Pokémon que quieren ser grandes entrenadores Pokémon necesitan estar mugrosos para demostrar que son buenos. Es algo que nunca entenderé de estos hombres. Ok. Vamos a ver. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a subir varios niveles a nuestro Rosipo. Que es Piochena. Esta muchacha que me comentó en mi video. Pues ahora Rosipo es nuestro Pokémon. No te vayas a enojar, Rosipo. La verdad es cariño. Este gran Pokémon. Ok. Vamos a ver. Ataque falló. Perfecto. Vamos a subirle de nivel a Rosipo. Y así hacer que esté más o menos al par. A ver. Nos está bajando la velocidad y eso no me gusta de nada. Ok. Ok. Usamos placaje. Perfecto. Otra vez placaje. Ok. Perfecto. Ahora sí. Ok. Vamos a subirle de nivel para que esté casi casi a la par de Torchi. Y cuando llegue a nivel 5. Creo que voy a dejar ahí el video. Entonces. Vamos. Necesitamos. A ver. Tenemos más velocidad que... Que Worldplay. Pero. Él nos hace ataques de baja de velocidad. Así que. Podemos fallar. O nos pone en segundos. Dios nos dio un placaje crítico. Nos bajó la velocidad de nuevo. Ojalá que esté sin ataque. Dale. Perfecto. Muy bien. Tenemos que recuperar a nuestro Rosipo. Vamos. A nuestro Piochena. O como se llame. Ok. Vamos a curarlo. Como les digo. Yo soy malísimo para los nombres. Así que. Si me olvido de algún nombre de algún Pokémon. Pues ya sabrán por qué. Es porque soy malísimo para recordar nombres. Ok. Ok. Vamos contra un Zhexagon. Que siempre sale tu hombre. Usona. Por salir. Te vamos a... Te vamos a atacar. Contra nuestra fuerza. Vamos a subir a Rosipo de nivel. Este ha sido... Este es el encuentro más difícil. Que tenemos. Dios. Nos bajó la fuerza. Pero ganamos. Perfecto. Ya estuvimos a nivel 4. Eso me encanta. Vamos a recuperarlo de nuevo. Necesitamos subirlo de nivel. Ya que encontramos a nuestro padre. Pues subimos de nivel al Piochena. Para que... Para que esté igualado casi con Rosipo. Ya saben que yo voy a entrenar a Piochena en... Detrás de cámara. Ok. Porque si no le entreno. Pues obviamente va a estar muy mal. Cuando intentemos pelear con él. Entonces eso no... Eso no lo queremos. Siempre nos baja la velocidad de este hombre. El Warplay. Porque no sabe hacer otra cosa más que bajar velocidad. Como ya ven. Y obviamente pues podemos fallar. Y no darle ataques. Y obviamente eso le da varias ventajas. Pero si tuviera mayor nivel. Como no tiene mucho nivel. Pues obviamente le ganamos. Ok. Aquí hay otro Piochena. Vamos a pelear contra él. Muy bien. Este es macho. Y el mío también es macho. Ok. Entonces tenemos que ganarle. Perfecto. Ya casi estuvimos a nivel 5. Ok. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que hacerlo muy rápido. Ok. Ok. Utilizamos placaje. Nos están debilitando mucho. Tenemos que ir inmediatamente. Que ganemos este combate al centro Pokémon. Para recuperarlo. Perfecto. Vamos a llegar al nivel 5. Y de ahí. Vamos a lograr. Hacer un buen Pokémon. Ok. Vamos. Recuperamos. Perfecto. Los tres. Este como es un emulador. Pues hay la posibilidad de que lo haga más rápido. Entonces con la tecla de espacio. Pues se puede ir más rápido. Y así no perder tanto tiempo. Entonces vamos Rocipo. Vamos. Placaje. Perfecto. Este es nivel 3. Este nos va a subir más nivel. Perfecto. Utiliza placaje tú también. Que nosotros somos más fuertes. Tenemos más vida. Perfecto. Vamos. Perfecto. Ahora sí. 23. Y ya estamos a nivel 5. Otro nivel más y ya. Aprendió aullido. Vamos a recuperarlo. Porque ya están saliendo del nivel 3. Ok. Vamos. Venga, 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 venga. Venga. Lo curamos. Rapidísimo. Esto es rapidísimo. No perdemos tanto tiempo. Vamos. Ok. Vamos. Seguimos. Perfecto. Ok. Vamos. Rocipo. Sal. Ok. 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 Muy bien. Muy bien. Le vamos a ganar. O sea, le ganamos estos Pokémon fácilmente. Pero obviamente tenemos que subir más nivel. Porque un nivel 5 pues no es necesario. Necesitamos un nivel más alto. Un nivel que pueda hacer que Charisa se vuelva, no sé, un Charminion o eso. Ok. Como les digo, yo no sé casi nada de Pokémon. De hecho, por el siguiente video les voy a tener que contar muchas cosas que he estado haciendo para aprender un poco de Pokémon y cosas muy extrañas que me han pasado con Pokémon. Y la verdad son extrañas, pero buenas. Bueno, no tan buenas, la verdad. Son malísimas. Pero bueno. Rocipo tiene que subir a nivel 6. Ahora ya mismo. Ya mismo. Están acabando a Rocipo. Pero muy fácilmente. Obviamente también cuando teníamos a Torchic en nivel así pues no nos emprendábamos tantas veces. Entonces no nos bajaron tanta vida y no sufría tanto Torchic en cuestión de vida. Pero ahora sí con este Piochena pues tenemos que subirle de nivel y estamos exagerando mucho en las peleas. Ok. Este es nivel 3. Este es muy seguro que nos suba a nivel 6. Ok. Vamos, 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 vamos. Dios. Ok, vamos. Ok, ahora sí la atacamos. Perfecto. La caje. No, no, no hagas esto. Vamos. O sea, perfecto. Los tipos subían a nivel 6. Perfecto. Ok, vámonos de regreso al pueblo donde estaba mi padre. Vamos con acá. Perfecto. Ya peleamos contra estos hombres así que no hay mucho problema. Ay, nos salió un Choceno. Bueno, ya estamos en nivel 6. Ya le dobleamos. Oh, Dios. Vayamos. Vayamos a nuestro ataque. A ver, Rocipo está fallando mucho. No sé por qué. Perfecto. Creo que todavía se queda lo de baja velocidad del combate anterior. Perfecto. Otra vez. Vamos, 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 vamos. El World Place. Este va a perder. Este ya lo tienen muy... Este, el disparo de mona me causa mucho enojo. En serio. Vamos, 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 vamos. Perfecto. Placaje. No. Placaje nosotros. Perfecto. Nivel 3. Si subimos a nivel 7 ya en este episodio, pues ya será mucha, mucha ayuda, eh. Quedamos de acá, por acá, por acá. No, no, no. No me quería ir por ahí. Es que también el controlar a nuestros Pokémon en velocidad muy rápida, pues obviamente cuesta trabajo. Ok, vamos. Perfecto. No, no, no. No me lo ataques. Es así y necesitamos hacer placaje porque si no hacemos... Bueno, bueno, bueno. No estamos fallando ningún ataque, eso es lo bueno. Perfecto. Y ya lo acabamos. Perfecto. Nivel 4, 30 de experiencia casi. Pero no, otra vez. Vamos, 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 vamos. No importa, no importa. También nos ayuda a subir de nivel, así que no hay tanto problema. Ok. Ok, vamos, 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 vamos. Perfecto. Incidió 23. Perfecto. Si hacemos otro combate, ¿podríamos subirlo a nivel 7? Vamos a intentarlo. Ahora sí, último combate para subir a nivel 7 a mi Rosifo. Vamos, vamos. Vamos, ahora, perfecto. Ahora sí. No, así se pronuncia sí, Rosifo, el canal de esta... De esta chava, pero... Bueno, el hecho es que se lo puse solamente porque comentó y dio like, así que... Bienvenida sea a Rosifo, a nuestro humilde canal. Nivel 7, perfecto, ya. Ya, ok. Ahora sí. Estando aquí, vamos a guardar la partida. Perfecto. Perfecto, ahora sí. No apagué la consola. No la apago, no la apago, te lo juro. Cruz guardó la partida, ok. Bueno, espero que les haya gustado. Si fue así... Bueno, antes que nada, les tengo que decir algo. Sobre la propuesta del video anterior que les hice, fue que me dejaran en los comentarios algún mote para algún otro Pokémon. Por ejemplo, ahora que atrapea un nuevo Pokémon que fue Piochena, le puse Rosifo porque esta muchacha fue la única que comentó algo y no comentó que le pusiera algún apodo, pero comentó algo y puso un like. Y en verdad se lo agradezco muchísimo desde este video, se lo agradezco. Y bueno, se lo puse. Entonces, si ustedes quieren que a un Pokémon le ponga un mote, pues pónganmelo en los comentarios. Y como les comenté lo del Pokémon que iba a sacar por trucos. Y bueno, se los voy a comentar de nuevo. Si quieren, déjenme en los comentarios el nombre del Pokémon. El nombre verdadero del Pokémon que quieren que saque con trucos. Y además que me pongan un mote para ese Pokémon. O sea, además de que pongan un mote para un Pokémon nuevo que sale por defecto en el juego. Pues también pónganme un mote y un Pokémon que quieren que saque por truco. Como ya saben, este juego no es muy expandido con los Pokémon. Casi siempre son los mismos y creo que ya lo notaron. Entonces, el hecho de que tengamos que, no sé, querer atrapar un Pikachu. Un Pikachu, pues ya les dije, ya les expliqué cómo lo teníamos que atrapar. O un Charmander que no se podía. Que se tenía que hacer por otros juegos que era el rojo y el verde o algo así. Que no sé mucho de Pokémon, se los voy a repetir. Pero bueno, entonces ese hecho significa que no puedo tener a Pokémon muy famosos y que a mí me gusta. Entonces, el hecho de que utilice trucos, pues va a ser una manera para que vea, para que veamos esos Pokémon. Entonces no es para beneficiarnos ni nada porque esos Pokémon, pues no, van a salir a nivel muy bajo. Y obviamente yo los tengo que tener afuera de cámaras. Pero ese hecho va a servir para que, no sé, podamos ver a algún Pokémon que queramos ver. Entonces, déjenme en los comentarios así el nombre del Pokémon y el mote que quieren que le ponga, ¿ok? Entonces, si les gustó el video, denle like, suscríbanse, comparten y comenten que la verdad sería de mucho ayuda para el canal. Y nos vemos en el siguiente video.